Música Claro que si amigos de la revista El Cuadrátero Pues aquí nos encontramos en el interior de los camerinos de la arena Rayos de Plata Para pues indicar y señalar que contamos con todas las medidas de higiene Pues aquí vemos al fondo al doctor que está checando a los compañeros Ya que en cada evento debemos de estar en condiciones para poder subir al cuadrilátero Aquí vemos a ver la Sí, claro que sí, previamente a todos los luchadores se les hace una valoración médica Para ver si son aptos para poder hacer su actividad luchística Todos los elementos son catalogados como aptos o aptos para poder ingresar Ahorita todos los que hemos revisado están cumpliendo las características para poder hacer la función de luchadores Sin ningún problema, sin ninguna contraificación médica Esta es una prueba para que vean que pues aquí en la arena contamos con todas las medidas Tenemos doctor, tenemos paramédicos, contamos con la ambulancia en una emergencia Contamos con todos los servicios, todos los permisos que se requieren Tanto de municipio como de Cuepris, estamos todos en orden Pueden venir y así sí con toda su familia, con toda confianza Los esperamos, recuerden aquí en Aquiles, Cerdán 520 Su casa, la arena Rayos de Plata Siempre juntos, siempre Rayos Somos Todos, siempre Rayos Y así sí con toda su familia